Vale chicos, perdonen, perdonen, la transmisión se cortó, perdonen, perdonen, volvimos Volvimos chicos, vale, perdonen, perdonen, si corté la transmisión, una disculpa Hola, aquí son las 11 en México, vale, una disculpota hermosa, preciosos, preciosos, una disculpa, preciosos chicos Vale ¿Qué dicen? ¿Este ya no los quiere? No, perdonen, perdonen, se me fue el avión chicos Es que bloqueé mi celular y dije, ah chinga, ¿por qué lo bloqueé? Puta madre, se interrumpió el stream Ya ni modo, perdonen Y es que cerré tanto mis ojitos porque me está dando sueño chicos Y quiero durar todavía una hora con ustedes Así que hay que darle batalla porque si no, al sueño, ¿eh? Porque si no, nos dormimos Ojo de su madre, pinche dinamita No entiendo De verdad discúlpenme porque, o sea, no sé, ¿qué me pasó? Perdónenme, perdónenme ¿Pero cuánto llevamos desde el otro video? ¿Alguien me puede decir? Eba, la cosa va pintando más o menos bien, ¿eh? Ah, ni camin, camin, camin Esperamos Bien Empieza la cuenta regresiva y pues ganamos Ganamos, ganamos con gol de... no sé quién fue el gol Y con eso tenemos La quinta victoria, chicos Bien, ¿ahora qué se reclamó? 50 de esos No puedo ver el anterior ¿Cuál anterior? No te ha contestado este Danilo No te ha contestado este Danilo ¡Gracias! Ah, sí es cierto, es que no está publicado Si no, ahorita lo veo, creo que fue media hora más o menos Entonces el directo queda como 50 minutos, ¿vale? Bien, ahí que dale, ahí que dale Esperamos, esperamos La neta, pinche sueño, chicos, que tengo La neta, la neta, chicos No sé por qué me está dando sueñito Mucho sueño, mucho sueño No, nos metieron gol No, maldita sea ¡Valeos madres! Puta madre I'm a coming, I'm a coming Vamos, 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 vamos Si se puede primo Si se puede Uy casi mete el gol el primo Maldita sea ya vamos perdiendo Bueno por lo menos lo intenté Si me esta dando sueño Perron chicos Nada ya me quiero ir a dormir Chicos pero es que quiero terminar el desafío Realmente lo quiero terminar Para atrás Para atrás wey Para atrás Es que quiero terminar el desafío Vamos 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 Chingadera tu metela cabron Pinche mesetas y le liberé el espacio Para que la metiera Y también decidí atacar No mames pinche Meseta Lo hicimos bien Lo hicimos bien Lo hicimos bien Esperamos Tranquilito Despacito Voy corriendo A mi ritmo Tranquilito Despacito Voy corriendo A mi ritmo Nada nada Valeron Pura reata Vale Valió para Pura madre La pinche batalla Esto que va a ser A cero Esperamos Esperamos No No se murió Esperamos Esperamos Bien Gol Gol chicos Ganamos Bien Bien Chicos Bien Ahora para Terminar Vamos Vamos con TIC Vamos con TIC Ahí TIC Sale Cheleganas Cheleganas Vamos Vamos Esperamos 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 La salve en el ultimo segundo chicos A ver si es portería No Vale mas Bien Dale bien Bien chicos Vamos vamos Ah ya vi de que se trata su Bien ¡Suscríbete! 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 ¡Valió madres! ¡Vamos, venganse! ¡Venganse! Esperamos, esperamos, esperamos Let's go Esperamos Esperamos, esperamos Esperamos Reclamar Listo Si, debería ir a dormir Chicos, pero es que quiero terminar este torneo Este evento Luego lo termino Y ya les debo este Ay, no sé chicos Es que no quiero deberles nada ya Básicamente me dan ganas de terminar esto Llevo exactamente 45 minutos jugando Faltaría 25 minutos jugando Ya la última batalla y yo ahora sí les debo Si, es que quiero terminar bien esto O sea, básicamente El tiempo que tengo que dedicarle ahorita a este juego Era una hora 20 minutos Y lo que quiero terminar es básicamente Este juego así No mames Ni vi a que ellos me metieron en el ghoul No, eso es una mamada Un gran robo No, eso es algo así Ah pues vale la madre Chicas Esperamos, esperamos Esperamos Esperamos, esperamos No sé, de verdad Ay, me muero No, perdimos Chicos, de verdad, de verdad No sé, de verdad Me estoy durmiendo Chicos, que hago Mira, voy a echar la última batalla Y a ver que pasa Vale Let's go Desde atrás porque si no, no manches Nos van a matar Uy, sin querer me metí a gemas No, me metí a una partida que no quería Me metí al equivocado, chicos No, se te alborrió No, se te alborrió No, se te alborrió Ay, vamos, 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 vamos No, se te alborrió ¿Se me escuchan, chicos? No, no, corre, corre, corre No, 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 corre Dale, me lo voy a jugar con Yo creo que la última batalla me lo voy a jugar con este Dale Esperamos, esperamos Hay que darle, chicos Hay que darle Venga, venga, venga Esperamos, esperamos, esperamos No No Va para allá arriba, para allá arriba, para allá arriba Bien No, ni así lo pude matar, maldita sea Maldita sea Si, pues, si, pues, todavía Bien No ganamos ni la última batalla. No. Pero. No ganamos. Ay que mal que mal que mal. Ay voy a jugar con Darry. Vamos a jugar con Noticia. Y en concentración, concentración, concentración. No, hijo de su madre, no. No, maldita Vivi. Ay, Diosito Santo. Venga, venga. venga venga vamos si se puede si se puede venga nos veis chingones nada no se 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 venga vamos 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 última batalla ganemos o perdemos última batalla la próxima vez que juguemos Brawl Stars se los compensó con media hora más vale pero ya será después de vacaciones ok está curioso la momia si está muy padre está muy padre el skin de la momia de Otis ni sepa que sirve el gadget a ver ahorita lo voy a usar esperamos 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 Ojito, ojito Que tienen la dominación del mundo Amigos Ah, la madre No Ay, no te sé Porra de pinche No hay manera de salir Hasta que te mueves Esperamos, esperamos, esperamos Ay, tengo sueño chicos, me está dando sueño muchísimo Gol chicos Bien, bien, bien La podemos remontar La podemos remontar Venga, 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 venga No, malte sea Aguanta, aguanta bro Bien, 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 bien Vamos Intenta, intenta, intenta metérsela Intenta metérsela, ya Ya, 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 gol Ganamos chicos, ganamos, bien 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 chicos, bien Vale, hicimos media hora Hicimos media hora Yo creo que Este, esta media hora Que sobra Se los voy a compensar después, vale Hemos ganado, hemos ganado Chicos, me sobran como 20 minutos Este De verdad, perdónenme Si me estoy durmiendo muchísimo Pero la neta, me estoy rindiendo bien Porque Como yo quisiera Bien chicos Vamos a platicar de manera rápida Una cosa Que está entre dientes Miren chicos Este Falta Del horario Vale, vamos a hablar de manera muy rápida en algo Ok Número uno Ya acabamos con las actividades Hasta Brawl Stars Para las siguientes actividades Quedaba Jugar Este O hacer, más bien dicho Varias cosas Entre ellas Entre ellas Estaba Hacer Lo del libro Pues no lo hicimos Otra Estaba hacer Por la de Crash Bandicoot Que íbamos a hacer Las siguientes actividades Estaba pendiente la de Crash Bandicoot Este, dos horas y media Otra donde está Otra donde está El de Overwatch Perdón, Overwatch Ahora yo Fortnite Con Perdón Ay, perdonen otra vez Es Apex Legends Con Fall Guys Esa es Esa es otra Y esta Si no me equivoco No, necesito revisar chicos Porque ya me hice bolas Realmente ya me hice bolas Y no me acuerdo Que tocaba Y que tocaba Realmente Eh, pero si O sea Nos hacen falta En varias horas Creo que nos toca Nos faltan las horas De Crash Bandicoot Las dos horas Eh, nos toca Nos falta Este, el de El de Fall Guys Y Apex Y Y nos toca Creo que también La de Overwatch Pero no estoy seguro O sea Me estoy tratando De recordar Que más se falta Pero no me acuerdo Chicos Pero le urge descansar Si, le urge descansar Me urge descansar Pero espérame Déjame Déjame echarle un vistazo A esto Y ya Para terminar Este Lo de hoy ¿Vale? Déjame echarle un vistazo A esto En la libreta Para que lo tengamos presente ¿Vale? Déjame ir al baño Y ahorita volvemos Espérame Y ahorita volvemos Y ahorita volvemos Y ahorita volvemos En la libreta Aparece Y entonces Y ahorita volvemos oportunidad Arroja Y ahorita volvemos Diu bien chicos este déjenme déjenme ver algo rapidísimo tachar cositas vale ok primero que nada quiero aclarar primero que nada quiero aclarar que estos días hemos hecho algo muy diferente a comparación de otros días hemos entremezclado algunos unas actividades por ahí que no debieron haber estado pero se hicieron de esa manera y las permitimos que se hicieran de esa manera vale ok para recordar un poquito el pasado lo que hemos hecho en esta semana era era que por acá el lunes hicimos lo de Fall Guys y lo de Fortnite bien por ahí lo hicimos bien lo de Fortnite y Fall Guys después al día siguiente si no mal recuerdo jugamos Overwatch bueno al día siguiente no sino el miércoles de esa semana porque esto lo hicimos el 17 el lunes y el 18 lo descansamos el 19 si no me equivoco jugamos el Overwatch y Clash Royale vale el Overwatch y Clash Royale ok recordemos ok después al día siguiente hicimos lo de Resident Evil que era terminar por completo el desmar ese si ya lo hicimos y después tocaba lo de Crash Bandicoot lo de Crash Bandicoot si o si lo de Crash Bandicoot y lo de la Kingsley no más hicimos lo de la Kingsley ese día hace unos dos días el viernes entonces chicos falta Crash Bandicoot ahorita con lo que hicimos de Brawl Stars porque ya tocamos también lo que tocaba Crash Bandicoot de Brawl Stars entonces faltan cuatro directos ok falta Crash Bandicoot falta Apex Legends y Fall Guys falta Crash Bandicoot otra vez y falta el de Overwatch vale entonces entonces faltan y falta todavía la de la Kingsley quitando los libros porque están apuntados aquí quitando eso de los libros falta Kingsley con Overwatch vale y dos de Crash Bandicoot yo creo que durante estos días el 24 25 26 no vamos a tener directo y voy a acomodar estos directos el 27 28 y 29 ok les parece bien porque ahorita ya me estoy durmiendo ahorita ya me estoy despertando pero la neta al momento de jugar me estoy durmiendo chicos me estoy durmiendo bien feo más que nada es por la pastilla y por la gripe pero no se es que quiero terminar bien esto pero mañana me gustaría poner el de Apex Legends y Fall Guys chicos ese me gustaría ponerlo mañana y el de Crash Bandicoot con Overwatch y Crash Bandicoot con Kingsley este el 27 y el 28 ya la neta lo de libros no quiero saber porque la neta la regué bastante la regué bastante chicos de verdad lo siento mucho con los libros la regué bastante no no es que se elimine la sección de libros es que necesito disciplina en eso no es que no es que se elimine es que si va a regresar pero necesito hacerme una disciplina de leer no se elimina no se elimina vale entonces chicos la neta necesito corregir muchas cosas pero están por un verse vale entonces lo dejamos por aquí los quiero muchísimo de verdad gracias por estar en esta hora conmigo entre sueño y victorias de verdad se los agradece de corazón vale vamos a cerrar este directo por el día de hoy así que descansen sueño bonito dulces sueños muchas gracias bye 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 gracias